Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com. En el video de hoy hablaremos acerca de que es la polinización de las plantas, semillas y abejas. La mayoría de los vegetales, plantas y árboles se consideran hemafroditas. Esto se debe a que tienen ambos sexos dentro del cuerpo del ser vivo. Sin embargo, no es muy común que una misma estructura se fecunde. Por ello hablaremos sobre la polinización. ¿En qué consiste la polinización? Este evento es la transferencia de polen de la antera masculina de una flor al estigma femenino de otra diferente. Lo que permite la fertilización y la producción de semillas. Un procedimiento que es más que esencial para el crecimiento y la reproducción de las plantas con flores. Ya que el polen de la parte masculina contiene el material genético necesario para crear semillas viables. Las flores son seres vivos que están compuestas por diversas estructuras sexuales. La zona femenina de esta se le conoce como pistilo. Este tiene tres partes llamada estigma. Estilo y ovario. Por esta zona se introduce el polen y ocurre la fecundación de la planta. La parte masculina de la flor se encuentra en alrededor del pistilo. Estas se denominan estambres y contienen dos estructuras llamadas antera y filamento. La primera es la encargada de producir el polen y la segunda cumple la función de sostén para la anterior estructura. La polinización se logra por el viento, insectos invertebrados, aves, murciélagos y otros animales. Estos agentes llevan al polen de un estambre masculino a la flor femenina, donde éste se depositan en el estigma, lo que eventualmente conduce al desarrollo de semillas. ¿Qué es la polinización en biología? Esta es la transferencia de polen que se da desde las estructuras reproductivas masculinas de una planta a las zonas femeninas de la misma especie o a una diferente. Esta transferencia de polen es esencial para la fertilización, lo que conduce a la producción de frutas, verduras, granos y otros productos vegetales. Es una parte vital del ciclo natural y es esencial para el crecimiento y la reproducción saludables de la flora. ¿Qué es la polinización de las abejas? Las abejas son los polinizadores de la naturaleza y su actividad es responsable de la transferencia de polen entre las plantas, lo que les permite producir frutas, verduras y otros. Además, las abejas juegan un papel importante en este ciclo, ya que recogen el néctar y el polen de las plantas, que utilizan para hacer miel. La polinización contribuye a la supervivencia de muchas especies de plantas, semillas y abejas y es vital en la salud de nuestro medio ambiente. Sin la polinización de estos insectos, muchos de los alimentos sembrados más relevantes del mundo no existirían. Las abejas son responsables de la reproducción de más del 75% de las plantas con flores del planeta, los que las convierte en una parte esencial de la cadena alimentaria. Este proceso también ayuda a mejorar la salud de nuestro suelo y aumentar la diversidad genética de las plantas. ¿Qué es la polinización de plantas? Es el procedimiento por el cual la flora se reproduce a través de la transferencia de los gametos de una a otra. Estas células se transportan por insectos, pero también por el viento o los humanos. La polinización es necesaria para que las plantas puedan producir sus embriones y propagarse. Una vez que una flor ha sido fecundada, la reproducción tiene lugar y se genera una nueva planta con semillas maduras. En algunas especies, por ejemplo las leguminosas, estos frutos se desarrollan en forma de vaina y son de color rojo. En otras, como en la papaya, se encuentran dentro del fruto, que es la polinización de semillas. Este es el proceso de transferencia de polen de una a otra con el fin de fertilizar los órganos reproductores femeninos de la planta, lo que le da como resultado la producción de simientes. Este procedimiento es esencial para la reproducción y la supervivencia de muchas especies de plantas. La creación de semillas les permite difundir su material genético y aumentar sus posibilidades de supervivencia. Este proceso se realiza por el viento, insectos, aves o por humanos con la ayuda de herramientas especiales. Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjanos saber en la caja de comentarios. Adiós.